¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos, compañeros de las ideologías Soy Niarra Blue y bienvenidos a un capítulo más para Pokémon Cristal RL Vamos para allá, chicos, estamos en la brecha Ya no queda nada, ya no queda nada para que esta medallita Para que esta maldita medallita se venga conmigo Se venga con nosotros, se venga con todos nosotros Así que, sin más dilación, vamos a empezar el capítulo de locura que nos espera Porque hoy probablemente se acabe todo, niños y niñas Hoy probablemente se acabe todo, chavales Así que, vamos a darle cerumen al asuntillo Así que, chicos, 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 chicos Ya tengo la voz mejor, la verdad es que he estado bastante, bastante reventado Con esto de la carpita de Urizar y estas cositas que han pasado esta semana Que no me las esperaba absolutamente para nada Pero, sin más dilación, vamos a seguir No había, creo que no había curado, creo recordar eso Es menos mal que me he acordado Porque si no, chicos, estamos en la B Estamos en la maldita B A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué te doy a ti? ¿Qué te doy a ti? Vamos a empezar dando, dando, dando una hiper poción A nuestro starter David El más fuerte de todos Y el que me voy a llevar a canto, claro que llega Vamos a seguir con, con, con una pocioncita Por ejemplo, para Rojo, que va a recuperar justo casi todos los PS, ¿no? Eso, se queda un poquito de chapa Confiar en ti No sé, no sé, no sé La verdad que no lo sé Voy a guardar pociones para después Porque quedan, es que quedan tres combates No uno, ni dos Tres combates quedan Y vamos a ver si no nos dan ningún problema En principio, ni Mento ni Koga pudieron con nosotros Así que, no creo que puedan con nosotros, chicos Vamos allá, estoy nervioso otra vez Eh, no sé qué va a pasar, ¿vale? No sé qué va a pasar, pero En fin ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? ¿Quién viene? Primero, ¿quién viene? Que no me acuerdo Adelante Vale Vale Chicos, este es Bruno ¡Bruno! Y Va a ver ¿Con quién abro? Chapa, me lo diste todo el otro día, tío Me lo diste todo y no sé si Volver a confiar o no No quiero perderte, pero Pero venga, va Con chapa Vamos a abrir con chapa Claro que sí Vamos a abrir con chapa Y que sea lo que Arceus quiera, chicos Tres Dos Uno Soy Bruno del alto mando Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial Por eso somos tan fuertes ¿Resistirás nuestro poder? No veo que tengas miedo Pareces audaz ¡Perfecto! Vamos, Niarra Te doblegarás ante nuestro inmenso poder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, tercero combate! ¡Del maldito bloque! Liga Yoto ¡Vámonos por allá! Aquí está Bruno El Strokeman Como siempre Y me envía un Gengar Me abre con un Gengar Me abre con un Gengar, chavales No sé yo cómo va a ser esto, eh No sé yo cómo va a ser esto Gengar, 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 Gengar Vale Si tiene Psíquico estamos en problemas Pero yo también le puedo dar con Psíquico por otra parte Así que no sé qué hacer No sé qué hacer Cómo hacemos, cómo hacemos David piensa con la cabeza Niarra piensa con la cabeza Vamos a ver Tiene mucho, mucho especial, eh Vamos a ver cómo andan de especial Estos Pokémoncitos Cómo andas de especial, tío Defensa especial 71 Tienes muy poca defensa especial, eh Charizard 93 88 Adakazam 87 Vale, Snorlax Es el que más defensa especial tiene Y el que mejor podría aguantar un ataque fuerte de ese Gengar Así que Vuelo sería la buena opción Vamos a sacar a Gengar, eh O sea, a Gengar, a Snorlax Vamos a sacar a Snorlax A ver qué tiene, a ver qué tiene, a ver qué tiene A ver qué tiene, a ver qué tiene A ver qué tiene onda trueno, vale Me paraliza, lo cual es mal Pero bueno Snorlax es muy lento en sí Así que no pasa nada Vamos a ver una pantallita a luz Por si acaso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me rayes, no me rayes Está brillando, vale Que eso es un ataque aéreo o algo así, creo Si es un ataque aéreo no pasa nada Porque ese Gengar no tiene nada de ataque físico Ataque aéreo Con lo cual me da exactamente lo mismo Vámonos, vámonos que lo paro con la cara Así, con la cara, con la frente Y no me hace nada como era de esperar Snorlax va volando Hacia el cielo, va volando Va volando, vámonos Y usa vuelo ¿Por qué? No sé por qué Pero ha sido más rápido que ese Gengar Vámonos Túmbalo, túmbalo No lo tumba, vale Vale, sigue Continúa con ataque aéreo Está bastante bien Eh, megacuerno No sé si le voy a hacer mucho daño Pero vamos a probar, a ver ¡Megacuerno! Para ti y para toda tu amistad de fantasmas Y no Ataque aéreo No pasa nada Venga, relax, aguántalo Aguántalo Tú puedes No me vas a hacer ni la mitad del daño, ¿verdad? Eso es Seguimos con vuelo Que parece que es lo único que le afecta mucho Vamos Snorlax Vuela, vuela alto Vuela alto para que ese Gengar se vaya a la tumba Mierda, la defensa de la pantalla de luz se ha caído Falla ese ataque Y el vuelo le golpea Le venceremos, no creo Le va a dejar en rojos Le va a dejar en... ¡Le venceremos! Golpe crítico ¡Vámonos! Ese crítico me ha gustado Venga O sea, Gengar es Snorlax Ya no sé ni lo que digo Chapa ganó 800 No sé qué Vale, bam, 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 bam Siguiente Pokémon Que nos manda un... ¡Diugong! Diugong, vale Mmm... Diugong, Diugong, Diugong Yo creo que es carne de Johnny esto, ¿eh? No sé, no sé qué decirte Venga, va, Johnny Confiamos en ti Ese Diugong no debería poder ni hacer nada Con nuestro Mega Gotar así Así que venga, vamos Nivel 43, ojito Que ya empiezan a estar bastante, bastante serios de nivel, ¿eh? Ese Mega Gotar te va a hacer mucha popa, ¿verdad? Te va a hacer mucha popa, ¿verdad? Johnny usa Mega Gotar Y ese Diugong se queda en nada No le quita... No le quita mucho Kinético, vale No me importa Perfecto Hazme todo el Kinético que quieras Vamos a darle una premonición para luego Por si acaso estamos en problemas Kinético, dámelo que quieras Dámelo que te voy a hacer Mega Gotar Ven hacia aquí Ven hacia aquí Absalde su fuerza Hay que tener mucho cuidado Porque quedan solo 5 PP's Del Mega Gotar Así que cuidadito Patada salta alta Cuidado Pero bueno, soy psíquico No me debería afectar nada Eso es Muy bien, perfecto Hidrobombo para... No sé, no sé Estoy en serios problemas con el tema de los... Voy a hacer maldición Con eso de... Los PP's estoy un poco mal Eh Y... Patada salta alta Pero me he puesto fuerte Así que no me vas a hacer nada de nada Por hablar Ahora sí que necesito curarme He herido por... Falla La premonición falla Vale Pero el Mega Gotar Debería tumbarlo Y de hecho Recuperar mi vida ¿Verdad? Vamos a la Kazam Vamos a por todas Yoni Vámonos Dale con la cuchara Y le queda en... ¡Pumpe! Se me cago en la virgen Que me parió Patada salta alta Otra vez Pero esta vez sí que debería quitarme nada Cero o nada Eso es muy bien Hidrobombo No, tampoco vamos a guardar Hidrobomba Mega Gotar No me gusta gastar PP's Pero es lo que hay, chicos Mega Gotar Boom, bam, bam, bam Venga, vámonos Segundo Pokémon ¡A la verga! A ver qué nos manda A ver qué nos manda Magmar Magmar Magmar, vale Eh, Kiardos Carne de Kiardos Esto es para Kiardos Solo nos queda una Hidrobomba Con a la Kazama Así que hay que guardarla Para un combate futuro Vamos a ver Ese Magmar Si aguanta Vas a quederte Porque te juro que esta vez Voy a cuidarte A nuestra historia Nooooooo ¡Tú que te quiero! Que nos digan que son un casa de bien Nooo Surf Nooooooo Se ha venido, chicos Se ha venido el maldito Kao En un golpe Se ha venido el maldito Kao En un golpe, tíos ¡Giardos! Ya no tenemos a Guiardos, tío Ya no tenemos a Guiardos Y nos quedan Cinco Vidas ¡Cinco vidas! Esto podía pasar Lo tenía en cuenta Esto podía pasar Guiardos Te vengaré, lo juro Te vengaré Magmar Guillotina ¿Quién puede acabar con Magmar De un solo golpe? Johnny igual, eh Pero Johnny está tocado, tío A Johnny no le puedo sacar Estamos en serios problemas Estamos en serios problemas Se nos va el loque, chavales Guillotina ¡Tiene que tener guillotina! ¡Guíardos, tío! ¡Guíardos! Eras un Pokémon clave, tío ¡Muy clave! Estoy perdiendo la voz otra vez Guillotina Johnny es más veloz que él, sí Vamos a confiar en Johnny Johnny, no mueras No mueras, por favor No mueras Y no falles esa hidrobomba No falles esa hidrobomba ¡No falla! ¡No falles! ¡No se habranchado! ¡Aguántalo, aguántalo, por favor! ¡Aguántalo, Johnny! ¡Te lo pido, aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo, no aguanta! ¡No aguanta! Hay que huir de aquí Hay que huir de aquí Hay que huir de aquí Me ha hecho avalancha O sea que David lo aguantaría Y David tiene terremoto David, no mueras Eres mi starter, David No me hagas guillotina, por Dios No me hagas guillotina, por favor No me la hagas No me la hagas avalancha ¡Perfecto! ¡La aguanta con el pecho! ¡La aguanta con el pecho! ¿Verdad? ¿Verdad que si lo aguantas Es tipo bicho a cero? Así que Daño neutro ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Mátalo! 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 ¡Húndalo! ¡Húndalo en la miseria! ¡Venga guillardos! ¡No tienes pene! ¡No tienes pene de vengarle! ¡No tiene! ¡Tiene pene! ¡Tiene pene! Y le venga Le venga eso es Muy bien, señoros No se me ha recuperado de esto No se me ha recuperado Y le quedan dos Pokémon Un Ursaring Vale, Ursaring Ursaring ¿Quién tiene algo? A ver Kenpachi David Relax está Bastante, bastante descolgado Ahora mismo Johnny está canceladísimo David, Kenpachi o Chapa Ursaring David Tienes tú Lo que tienes que tener Contra ese Ursaring ¿Verdad? Que no tenga nada de tipo fuego Por favor Que no tenga nada de tipo fuego Danza espada No tenga nada de tipo fuego ¿Verdad? No va a tener Otro ataque aéreo ¿No? Remolino Terremotolo 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 Aguántalo si tienes pene Aguántalo si tienes pene Ursaring No tienes pene Aguantarlo No lo aguanta Verdad No lo aguantan Lo aguanta Viento cortante Scythor Cuidado eh Vale Es muy poco eficaz Con lo cual Ya está hecho Ursaring va a morir A no ser que me haga una No Perfecto Velocidad extrema No me ha hecho restaurar todo Ni nada de eso O sea que Vale Siguiente y último Pokémon Ánfaros Y va a ser Carne de quién Carne de quién Vale Con el propio David De un terremoto Lo tumbamos Ese Ánfaros Me va a durar Lo mismo y nada Chavales Me va a durar Lo mismo y nada Una Dos Y terremoto Para ti Para toda su familia Nivel cuarenta y seis Pero aún así da igual Verdad Porque David Le va a tumbar De un solo golpe Una Dos Tres Ánfaros Pa tu casa Vámonos Vale Tercer combate Del día solucionado Del día no De la liga Pokémon Perdón Venga Se ha llevado Aguiarados consigo Tío Que Como hemos podido perder Como he perdido No tengo derecho A decir nada Enfréntate Al siguiente desafío Me ha tumbado Aguiarados Tío Me ha tumbado Al maldito Aguiarados Tío Eso me ha hecho Mucho daño De verdad Yo no quería Perder más vidas De verdad Que no quiero Estamos bastante Bastante En fin Johnny Restáuratelo todo Tú también Relax Estamos en muy En muy serios problemas Ahora sin Guiarados Era un buen Buen Pokémon Era muy buen Pokémon Y David No sé si te voy a dar Un restauratodo Una hiperpoción No sé Vale Venga Restaura todo También Restaura todo Y seguimos Hay que continuar Tíos Hay que continuar No pensé Que perdería Una vida Aquí Os lo digo En serio No lo pensé Vamos a seguir Abriendo con chapa Este combate Se lo ha llevado La vida a las espaldas Venga Siguiente Karen Karen Chavales Hay que darle duro No hay que apichonarse Una Dos Sí Soy Karen Del alto mando Eres Niarra Qué gracia Te hace gracia mi nombre Te hace gracia mi nombre Acabo de perder una vida Y te hace gracia mi nombre Me gustan los Pokémon De tipo siniestro Su naturaleza tan fuerte Y salvaje Me parece muy atractiva ¿Crees que podrás detenerlos? Creo que podré detenerlos A ver qué tal lo haces Vamos allá Vamos allá Cuarto combate De Liga Pokémon Contra Karen Del alto mando De Liga Yoto Me envía un Big Tribble Big Tribble Perfecto Tengo a Chapa Con lo cual No me debería hacer nada raro Vamos a ver ¿Con qué le puedo derribar? ¿Con un Psíquico o con un Asquash? Vamos a probar Asquash ¿Qué tal? No es muy potente Pero le va a hacer pupa ¿Verdad? Vámonos 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 Eso es Chapa Buah Eres Increíble Chapa Eres el Amo Eres el Amo Conversión Se convierte en tipo veneno O en tipo fuego Normal Vale Se ha convertido en tipo normal Y tenemos golpe Si os soy sincero Tendría que haberlo usado Soy bobo A ver Rápidas No puedo sacar a David Que como me haga un ataque tipo fuego Estoy en la B Kenpachi sin embargo Venga Kenpachi Todo tuyo Ese Rápidas Todo tuyo Que tenemos resistencia tipo fuego A ver A ver A ver Venga vamos Vamos Charizard Dale Dale duro Nivel 42 Vamos a hacer Drago Aliento A ver si te paralizo No voy a usar Espora Tíos Porque quiero hacerlo más Más difícil el combate Látigo Látigo Perdona No me haces nada con ese látigo Así que dale una fuerza Revientalo Deja en rojo Es que le vas a dejar bastante tocado ¿Verdad Charizard? ¿Verdad? No En rojo no Pero Cuidado que metrónomo Cuidado con metrónomo Lenguetazo Chúpamela si quieres Chúpamela Que no me vas a hacer daño Fuerza No tienes verga Para derribarle de un fuerza Char Eh Rápida Charizard Y le revienta Eso es muy bien Vamos para allá Que me mandas Que me mandas Arcanino 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 Tipo fuego También Se especializa en tipo fuego Parece No puedo sacar a David Con lo cual Chapa Chapa No Seguimos con Kenpachi Seguimos con Charizard Que en principio Es carne de Charizard Ahora que si Vamos a ver 44 Nivel 44 Drago Aliento A ver si le consigo paralizar Que es muy rápido Ese Arcanino Como tenga velocidad extrema Estará en serios problemas Y le paraliza Muy bien Kenpachi Así se hace Totalmente paralizado Ahora lanzamos una roquita En la cabeza ¿Verdad? Wow Vámonos Me salen gallos todavía Tengo la voz Danza lluvia Vale Pensaba que era hidrobomba O algo así Tengo la voz un poco tocada Y con otra fuerza Debería quedarse muy tocado Ese Arcanine A ver si se hace un restauratodo Y nosotros tenemos Opción a hacer otro Por si acaso Vale Ventisca Ojito Vale No aguanta Lo aguanta Pero no me ha gustado nada Ha hecho mucho Ha hecho mucho daño Ha hecho mucho daño Que no aguanta un Ventisca Bien Relax Aguanta un Ventisca Bien Venga relax Todo tuyo Acaba con el tío Aunque podría haber acabado con el Pero totalmente paralizado Claro que si Vamos a ver ese golpe cuerpo Para ti Para tu prole Y se va al suelo Se va al suelo Ese Arcanine se va al suelo Vamos a ver que tercer Pokémon nos lanza Raidon Raidon Otro que podría ser Crucial Con un tipo agua Vamos a ver Johnny Johnny Tú lo vas a hacer por 4 No por 2 Por 4 Con un Megagotar Así que Venga Vamos a ver Ese Johnny Sigue lloviendo Pero nos da igual ¿Verdad? Con un Megagotar Le vamos a dejar O temblando O en la tumba Una de 2 Vamos allá Y revientale Revientale Vámonos Vámonos No tienes pene No te lo sacas No te lo sacas No te lo sacas No se lo saca Por un pelo no se lo saca Velo sagrado Perfecto Velo sagrado Perfecto Porque ahora mismo Le reventamos con el último Megagotar Alakazam Necesita un elixir Ya de ya Vámonos Raidon a la tumba Perfecto Hasta luego Raidon Hasta luego Y sube a nivel 42 Que lo necesitamos Bastante urgente Último Pokémon Articuno 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 Terremoto de David Es inmune al terremoto Relax Creo que va a ser todo tuyo Chapa tiene trueno Ojo Chapa tiene trueno Vamos a confiar en Chapa 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 te encomienda Un legendario Chapa Nivel 47 El mejor El mejor Pokémon Es un maldito Articona Ascuas Trueno Y golpe carate Vamos a probar un trueno Rayo Tiene rayo ¿Vale? Chapa aguantalo Aguantalo Chapa aguantalo 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 Perfecto Trueno A ver que le hace ese trueno Hazle mucho daño Hazle mucho daño Por favor Hazle daño Hazle daño No le hace mucho Mucho daño Vale Un rayo Vale Vale Un rayo Relax Tiene mucha defensa especial Va a aguantar ese rayo ¿Verdad? Lo vas a aguantar 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 Lo aguanta bien Lo aguanta muy Pero que muy bien Y con golpe cuerpo Otro rayo No vas a hacerme Ni un Maldito rasguño Vámonos Golpe cuerpo Golpe cuerpo Para ti Para ti Para ti Para ti Vale Ah claro Tiene velo sonado Por eso no le puedo paralizar Rayo Rayo Mientras no me haga crítico Vamos bien Mientras no me haga crítico Vamos bien Vamos bien No hace crítico Golpe cuerpo Vámonos Machácalo 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 Y nuestro combate Nuestro Vámonos Si señoro Vámonos Ya tenemos El cuarto combate A nuestras espaldas Chicos Lo haces bien Me gusta eso En los entrenadores Pokémon fuertes Pokémon débiles Esa es la visión egoísta Que tiene todo el mundo Si un entrenador es bueno Debería ser capaz De ganar con sus favoritos Me gusta tu estilo Sabes lo que importa Adelante El campeón te espera El campeón El campeón me espera Chicos Y ya es hora De ir dejándolo Por aquí Estoy Estoy agotado Chavales Estoy bastante agotado No os voy a decir que no Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí Quería hacerme la del tirón Pero me parece Que es demasiado largo Y el último combate Va a ser muy Muy complicado Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y de verdad Apoyarnos fuertemente Este bloque Está casi Casi hecho La mitad del bloque Porque nos queda Una región casi Prácticamente entera Por no decir entera Es bastante más Rápida que Yoto Pero aún así Nos quedan muchas medallas Y también otra liga Pokémon Yoto O sea Yoto rojo Así que No hay nada hecho todavía Y nos han Nos han matado a guiaros Tío Nos han Hemos perdido una vida Hemos perdido a guiaros Esto es muy complicado Así que Chicos El siguiente capítulo Será el que Me haga alzarme Con la victoria Y con la maldita medalla Que os he enseñado antes Un saludo Y hasta la próxima ¡Vámonos!